¡Hola capulines hermosos! En este video vamos a hacer el versus, la comparación entre los jugos de chicha morada de la marca, el que tengo acá primero es el suco y el de acá a mi derecha, el uncha o el anteriormente llamado negrita Vamos a ver cuál es el mejor sabor que tienen entre estos jugos de sobre ya que anteriormente hemos hecho de uncha pero de mazamora, de gelatina, no sé, otras cosas más y el suco creo que solamente es de jugo, ¿no? No sé si estoy en lo correcto, pero suco me parece que es puro jugo Entonces vamos a ver los detalles de estos dos juguitos Bueno capulines, aquí están los juguitos de sobre Aquí está a mi izquierda el suco, como ya les dije, de chicha morada que es un sabor tradicional acá de Perú, popular de Perú Y aquí a mi derecha está el uncha, uncha también de chicha morada Solamente he encontrado estas dos marcas nomás de jugos de sobre No hay nada más, si hay otro más déjamelo en los comentarios para saberlo Bueno, acá el suco dice, chicha morada, mi tierra, dos litros, capacidad de dos litros Y acá atrás dice que verter el sobre nomás en agua nomás y listo, y punto, se acabó Y el uncha dice, chicha morada, mezcla en polvo para dos litros también es Y la preparación también es la misma, verter el agua y moverlo nomás, así de simple Entonces vamos a preparar estos dos juguitos y luego probarlo Bueno capulines, entonces aquí están las dos jarras con dos litros de agua Aquí está, a mi izquierda está el suco, le he marcado, miren el suco para diferenciar Y a mi derecha está el uncha, vamos entonces a mezclar los polvitos Primero aquí está el suco, miren, aquí tiene un abre fácil, miren acá, solamente jalar y echar Suco, a ver, ahí está, miren Suco, 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 echate todo esto, suco, jugo de chicha morada Parece como a caramelo o chicle de chicha morada o chicle dulce, no sé, algo caramelo dulce, ¿no? Vamos a moverlo entonces, el suco, 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 suco Y a mi derecha vamos a echar el uncha, 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 uncha Tiene abre fácil, sí, miren, acá tiene un abre fácil, miren, un abre fácil acá está, miren Entonces vamos a echarle el uncha aquí a la jarra de mi derecha, ahí está Para dos litros también este uncha de chicha morada Y vamos a moverlo también, el uncha que está acá Bueno, capolines, una vez que ya la hemos disuelto en las dos jarras y movido Vamos a probar estos dos chicha morada de sobre Vamos en uno, dos y tres Bueno, capolines hermosos, acá tenemos las jarras, aquí está el suco Ahí está, miren, el suco, ahí está, no se nota, no, suco dice Y aquí está el uncha, ahí está, ¿dónde está, pérdete? Y aquí está el uncha, ahí se nota lo que escribí, no se nota ya, ¿no? Lo que importa es que ese uncha y suco Ahí está, miren, lo voy a dejar en el sobre para que se diferencie en el suco Y el uncha va a estar a mi derecha, entonces vamos a servirlo Entonces vamos a comenzar por el suco, ahí está, miren, un vasito, suco Chicha morada, suco, quien necesito, ya listo, suco Ahí está, suco, chicha morada, vamos en uno, dos, tres, a ver Sí tiene algo de chicha morada, pero se siente como un car... A esos caramelos que venden de chicha morada, no sé si han probado Se siente ese dulce, se siente ese dulce, ¿no? del caramelo Parece un caramelo igualito, más o menos, o sea, más o menos No sé si porque está sin helar, le falta hielos, pero el sabor es... Se nota químico bastante, se nota químico Pero yo creo que con unos hielitos heladitos, yo creo que cambiaría un poco el sabor Yo le pondría un... un 6, 6, 6, 6 Suena más artificial, ¿no? que... natural, ¿no? El natural sí es de choclo, no sé cómo es Ahora vamos con el... uncha Ahí está, vasito, y la jarra del uncha Está... Pero antes me voy a tomar mi aguayo para sacar el sabor del suco Listo, capullines hermosos, ya me enjuague la boquita linda que tengo Y a probar el uncha A ver... salud Pues la verdad que están casi iguales parecidos, igual se siente como a dulce, caramelo igualito Artificial bastante Se siente un poco de limón también acá Qué difícil comparación Casi igual están A ver el suco, voy a probar Y el uncha Bueno, ahora que he probado ya varias veces, yo me quedo, la verdad, con el uncha Les puedo probar varias veces, ¿ah? porque este... Muy dulce, ¿no? me gusta y... Más artificial que el uncha, ¿no? El uncha es más... en término medio de dulce y más... cerca al natural Yo me quedo con el uncha, si ahora que lo he probado ya como 5 veces he hecho la prueba ya El uncha está mejor Y tiene ese ligero toque de limón Que se le echa a las... este... al chicha morada Yo creo que uncha es una fábrica peruana, ¿no? Por eso el sabor más idéntico a la chicha Que el suco, el suco es de... ¿qué dice? de Chile De Chile es el suco, miren Por esa razón creo que además más se parece el uncha al natural de chicha morada Por lo que he probado como de 5 veces me he metido el vaso Así que puedo decir que el uncha es más parecido al original Bueno, compañeros, dime en los comentarios cuál es tu jugo preferido Jugo de polvo preferido Miren cuánto rinde un sobrecito, miren Dos litros Y cuesta un sol veinte Creo que este es un sol diez por ahí Casi igual está un sol diez, un sol veinte No sé, no me acuerdo muy bien, ahí está, miren Pero yo te recomiendo ponerlos en la refri Después de prepararlos para que estén más heladitas Y estén mucho más ricas Estas jugos de sobre Y si te gustó este videíto, suscríbete a mi canalcito Lindo, querido hermoso, amoroso, mano 2P Para seguir subiendo más de Versus Que ya hemos hecho varios videos de Versus De jugos, de... ¿Qué más? De salsas, cremas Eh... ¿Qué más? ¿Vares Versus hemos hecho? Chequealos en mi canal Y nos veremos hasta otro video A su capulline Chao, suco Eres muy azucarado para hacer chicha morada Para mi gusto Y uncha Tienes el mejor, el más parecido A la chicha original Chicha natural Por eso te quiero uncha Chau, 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 chau Chao, capulline Dio, chau, 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 chau... Chau, chau...